Muy buenas a todos, seguimos en Minecraft Y os comento, estaba grabando el siguiente capitulillo Y es que me ha dado un pequeño craseo el juego Estábamos haciendo simplemente Una vallita, ¿no? Un trozo para los pollos Y bueno, se me ha craseado y demás Tengo aquí uno atrapado, está cogiendo materiales Me ha dado un craseo muy raro La mitad de las cosas me han desaparecido Entonces, os cuento un poco por encima Lo que habíamos hecho, ¿vale? Básicamente, habíamos recogido la madera de aquí He plantado otra, he puesto un poco más de arena Ah, bueno, y os explico, he puesto unas texturas nuevas Para darle un poquito Un toquecito así de realismo a la cosa, ¿no? Entonces nos cambian bastante los materiales Y poco a poco vamos a ir aprendiendo cuáles son cada uno En este, con este nuevo pack de texturas ¿No? Mirad ahí, si veis la arena es mucho más lisita Y demás Y bueno, bueno, os voy a enseñar por aquí Más cosas que he ido cogiendo Básicamente, eh, bueno, teníamos tres bloques de carbón Y lo que he hecho es fundirlo en En bloques, en En trozos, ¿no? De carbón, simplemente Para poder hacer pescaditos y demás Que nos viene muy bien y nos vamos a ir comiendo unos poquitos La pesca, fácil y sencilla Me he metido en el agua y a espadazo limpio Los delfines no van trayendo cosillas de vez en cuando Juegan contigo y te traen cosas y ahí está Madera de acacia Tenemos la roca que ahora se ve así de este modo Y bueno, si te metes por aquí Tienes diversos materiales que se ven de manera distinta Esto lo he cogido de abajo Que sinceramente no sé ni lo que es Pero me da igual Y se pone hasta la posequita Lo que pasa es que he estado pensando En que realmente Estamos muy lejos de De la zona donde tenemos que estar De hecho, Jamego que sepáis que me ha desaparecido Estaba aquí metido y no está O sea... No está, Jamego no está, ha desaparecido En fin, cosa del Minecraft Ya sabéis, no os voy a contar nada que no sepáis El caso es que aquí estaba plantando De toda la arena que he traído y demás Estos son zanahorias Estos son patatas y un poquito de... De como se llama, de trigo Y dicho y digo, bueno pues Nos estábamos planteando la opción De directamente irnos hasta el fondo ya Mira que bien se ve la madera eh Ojito, esto es otra historia ya Vamos a ponernos... Esto lo voy a hacer con arena Mira que bien se ve la roca Ojito eh, como se ve la roca Y bueno, mi idea principal era básicamente Ir... Madre mía, si que es largo esto, no? Es irnos hacia... Hacia el interior, directamente Porque he dicho, a ver, eh... Cada vez que quiere ir al interior Nos vamos a estar dando unos paseos Bastante grandes Y he dicho, digo, bueno pues Si directamente nos metemos en el interior Nos ahorramos todo el viaje y demás Menuda leche me acaba de dar Así que, lo que voy a hacer es Cogermos toda la madera que podamos Es verdad que aquí con el pescado y demás Tenemos bastante comida Pero de los viajecillos que hemos estado llevando Hacia el interior Hemos visto que... Que la verdad es que dan bastante comida Hay bastantes... Cosas para alimentarte Con lo cual no hay ningún problema Hay ovejas Hay cerdos Hay vacas Nos dan mucha lana Con lo cual no hay ningún problema Así que nos vamos a trincar Toda la madera que podamos Como Jamelgo no está Y no tengo una silla de montar Lo que tendremos que ir haciéndonos Un caminito a pata Pero bueno, no pasa nada Le damos más misterio a la vida Por el camino mataremos a unos cerdillos y demás Para poder... Empezar con la comida e ir tirando Vale, esto me da para llevármelo todo Así que perfecto Están los delfines por ahí Vienen los delfines Vamos a andar con los delfines Y ya de paso nos llevamos unos pececillos por el camino Me gusta... Me encanta como... Como nada de rápido tío Para que así... Así no le vamos a atinar Ni vamos Vale... Nos llevamos esto Para el camino Perfecto Y nos queda este Vamos a ponerlo rápidamente Bueno, vamos súper de prisa Ahí está Ya está Ahora, nos volvemos ¿Ves? Y los delfines nos van trayendo aquí cosas Mira, pues nos han cogido un par de saddles Pues nada, tranquilamente Y nos lo acercan a la orilla Así son ellos de bajos Vale... Esto aquí, esto aquí, aquí Todo esto nos lo llevamos A lo mejor el nuevo bioma no lo necesitamos Pero... Yo creo que sí, que nos lo vamos a llevar Vamos a aprovechar a cogernos también Bastante... Este es el crudo Eh... No me echo una pala Vamos a hacernos una pala Y vamos a coger bastante arena Nos la vamos a llevar Porque yo creo que precisamente arena No es lo que vaya a haber por ahí A ver... Entonces salimos por la puerta Y este trozo lo dejaremos aquí Y en un futuro vendremos a por él O sea... Seguramente volvamos aquí Ya os lo digo yo A ver... Vamos a coger toda la arena que podamos Así en un momento Y nos vamos a alargar Estoy viendo otro saddle No sé si coger un stack o dos No sé, ya iremos viendo a ver Y no vamos a mudar, sí No vamos a ir hacia el interior Lo que estoy pensando En que casi que nos podemos mudar de día Porque tenemos que pasar a una zona Que está oscura Pero claro, si... Mira como salta el delfín Bueno, 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 bueno Un delfín contento Es un buen delfín, chavales Venga, vamos Y cuando tengamos que volver a por algún caballo Pues volveremos aquí Por una silla Tranquilamente Y James Go Pues no sé Vete tú a saber dónde ha ido A parar ese muchacho Vale, vamos a coger un poquito más Y lo dicho Cogemos los dos ales Que nos quedan ahí Que de hecho voy a coger No sé que desaparezcan Por algún lugar del destino de la vida Me molaría llevarme ya Zanahorias y patatas que tenemos de aquí Eso también os lo digo Vamos a coger Para hasta llenar otro stack más Ahí tenemos Incluso las vallas estas también las vamos a llevar Total, así nos ahorramos hacerlas La verdad es que se va bastante bien, eh Entre unas cosas y otras Se ve bastante bien la cosa Y digo yo Si nos vamos a ir porque no desmonto esto Claro Estoy cogiendo del suelo Cuando puedo desmontarlo de aquí Toda esta arena me la llevo Para Vamos a coger un par más Vale Para poder hacer luego cristales De hecho a lo mejor me he pasado cogiendo al final Pero bueno Vale, vamos a cogerlo de dentro Y nos vamos de paseo Así es la vida A ver Estoy quieto Quieto, 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 quieto Estate quieto Que te vas aquí y se te va la olla Pues hoy nos vamos hacia el interior Porque así somos nosotros Nos gustan las aventuras La verdad es que aquí vivíamos bastante cómodo Pero, beh ¿Qué te dijo miedo? Nos llevamos todo esto Esto también Ahora aquí trinca todo lo que puedas Vale, a ver, los discos no los quiero Las escaleras tampoco Tampoco A ver que tampoco me hace falta este disco Fuera Escalera de abedul Fuera Placa de presión ¿Qué necesito? A ver, necesito, necesito, eh Esto fuera Cuarzo cincelado Cuarzo cincelado Fuera El palo Fuera Nos llevamos las semillas Esto está crudo El horno Uno de madera fuera Que seguro que en el interior tenemos bastante madera A ver, hay algo así Que diga, mmm Eso sí tendría que llevármelo Yo creo que no, ¿no? Aparte de la cama Yo creo que aparte de la cama poco más Con la abedul Valle de abedul Puerta de ruble Fuera Y nos vamos a llevar la cama Eso es Ojo Y esto claro A ver Eso ahí, de recuerdo Y nos lo llevamos Perfecto Vale, pues nos vamos con 14 pescados Nos vamos en jamego No pasa nada Y nos vamos hacia el interior Así, a lo loco Hacia el interior Porque si yo Yo te cojo a ti No avanzamos, ¿no? Vale Luego por aquí podría coger bastante carne Podríamos tirar esto Y llevarnos Unos pocos cerditos Eso es Venga, cerditos, cerditos Para llevarnos carne Carne a saco De todas maneras a esta playa Podremos volver siempre que queramos Ahí tengo a irons Es que la verdad es que Empezar aquí es muy fácil Demasiado fácil Me parece a mí Así que Lo que vamos a hacer Es irnos A tomar por saco de aquí Y empezamos a desvelar Los misterios de la vida Pero que haya en el interior Espero estar yendo En la dirección correcta Porque ahora me he despistado un poco Vale, ese es el barco Con lo cual tenemos que ir para allá Vale Vámonos Eso es tierra, yo creo Roca, tierra, arena Tengo que... Es que tengo que aprenderme El nuevo bioma, macho ¿Cuánto...? Vale, te llenas dos pescadillos O sea, dos huecos por lo menos Vale, pues entramos a la zona Complicada Supuestamente aquí hay un agujero A ver, está allí al fondo Vale, ahora tenemos que pasar por una zona oscura Qué bueno, en fin Vamos a ver, vamos a ver Vamos a la zona oscura ¿Cuántos chulitos tengo? Diez Vale, pues los dejamos aquí de momento De hecho debe estar a... Ah, no, vale Debe estar aloteciendo Pero no, es que nos acercamos aquí a esta zona Y se nos oscurece Sacamos la espada Ya veo un montón de ojos rojos Estoy por arriba, eh Que aquí se nos puede complicar la cosa Mira que es un trozo pequeño Pero ojito, eh Venga, ¿quién dijo miedo? Vamos No vi un pijo No pasa nada Somos valientes Mira la salida de cómo viene ¡Venidos afuera! Seguidme todos fuera Mientras que no me caiga en ningún lado ¡Uff! Creepers Uno, dos, tres, cuatro Creepers Esqueletos Bueno Pues nada Nos llevamos un flechazo De gratis Uy, qué sustomado ese cambio de cámara No nos sigue, ¿no? No, 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 no Vale, vale Bueno, pues como veis llegamos a los prados A los censos prados Ahí hay una hoguera Vamos a comer un poco para que se lo vaya Cuidando De hecho, se nos está haciendo de noche Deberíamos montarnos una... Ojo, que esto es lava Montarnos una camita Para poder dormir Antes de que nos respawnen Todos los ejércitos del mal Vale, sube aquí arriba Sube aquí arriba Eso es A ver dónde está la cama ¿Dónde está la cama? Aquí está la cama La ponemos Y a dormir ¡Vamos! Bueno, pues hemos cruzado la playa Ya estamos en el interior ¿Qué habrá en el interior? No lo sé, no lo sé ¿Qué habrá en el interior? ¿Qué habrá en el interior? A ver, por un lado podemos hacernos la... Eso es como una casa, ¿no? No estaríamos encima de una casa así Como el que no quiere la cosa No, no, esto es un montón de roca Pero poco más, ¿no? No, no, vale, vale Que por un momento he pensado que era rollo... Rollo casa Vale, aquí el césped... La verdad es que se ve bastante bien el césped Bueno, pues... A ver Se ve zona tropical por allí Por aquí, por allá Tenemos la montaña al lado Hemos cruzado la zona oscura Y tenemos un charquito de agua Con lo cual nos viene bien Bueno, tenemos bastantes laguillos Pero es que yo... Yo quiero investigar A ver Vamos a ver Porque a mí se me va a ir la olla Y es todo recto para allá Vale Para saber volver algún día a la playa, ¿sabéis? No por otra cosa Vamos a investigar a ver Qué es lo que hay por ahí Que me voy con media casa a cuestas Hay mucho... Ojo, cuidado Ahí con los huecos Como veis hay cerditos Hay ovejas por todos lados O sea que en ese sentido Nos lo ponen bastante fácil Carne de zombie Vamos a comer otro pescadito más Vale, más cerditos Aquí se viene una zona oscura Ojito Jungla a tope Vale, no es zona oscura, eh No se nota que está renderizando aquí todo Los chung, carguemos los chung Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Es madera de esta oscura de jungla Como se nota que estás cargando mapa Mapita, mapa Mapita, mapa Madre mía Voy a tener que poner Optifine al final Vale, y esta zona de jungla Yo prefiero casi más Zona No zona de jungla Sino una zona un poquito más llana Así, extensa Que se pueda ver bien los laterales y demás Que no me lagué tanto Vale, vamos a ver Tengo aquí semillas de calabaza Tengo semillas normales Semillas de sandía Vamos a tirar Las cosas de tiras Vamos a tirar esto Y vamos a coger esto Que me pueda hacer yo mi huertecito bueno Madre mía, chaval Menudo serva hay aquí Pastos a tope, eh Madre mía Pastos a tope Bueno, 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 bueno La de semillas que me voy a llevar, loco Bueno, 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 bueno Semillas Me gustan las semillas Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Madre mía No seré yo el limpiador de pastos Bueno, yo creo que ya, ¿no? ¿Cuántas tengo? 22 Sí, vamos, ni tan mal, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo vamos a hacer la casa Por aquí cerca Porque ya, total, lo que hemos visto es que es jungla Aquí tendremos, no muy lejos tampoco, el mar Por si acaso A ver El mar, yo creo Bueno, va a ser un vistazo Es que tampoco perdemos nada, ¿no? Es un capítulo de exploración Sabemos que por el fondo tenemos, eh Lo que viene a ser selva tropical Mientras voy limpiando esto Porque, madre mía Vale, tenemos ovejas Tenemos bastantes zonas de minas Ya sabemos que el mar lo tenemos justo cruzando por ahí Por la montaña Y mi pregunta es ¿Qué hay a los laterales de la montaña? Vamos a ver Uh, mira, ahí estoy viendo azúcar Qué bueno, qué bueno Ya más caballos Con lo cual fenomenal Fantástico Nos vienen a tope Uh, caballitos blancos Para ir a modo Gandalf Vale, por aquí tenemos caballos Perfecto Tenemos otro agujero allí en la roca Y el mar parece que solo está detrás de esto El resto parece todo isla Bueno, pues habrá que recorrérselo con Hamelgo Como si no hubiese un mañana Bueno, con Hamelgo Con nuestro nuevo Hamelgo Porque ha desaparecido el crack Y por allí más zona tropical Vale, pues sí Parece todo ya No hay playa Ya la playa simplemente está detrás Y el resto es todo isla interior Una cama magenta Qué bonito tenemos una cama magenta Vale, pues voy a volver Llevamos 15 minutillos ya de capitulillo Voy a volver Ojo que escuchaba un Enderman Me ha aparecido No quiero saber ni lo que hay debajo De... De esta isla Lo bueno que tenemos una referencia muy grande Y es las montañas Así que... Vamos a hacernos nuestra casa Vamos a construir unas piedrecillas Vamos a poner 4 armatostes Ampliaremos ya en un futuro la casa Vamos a hacernos unos buenos... ¿Cómo se dice? Unos buenos corralitos Aquí para nuestros amigos los bichejos Que nos den de comer y demás Para que podamos estar alimentados Y en cuanto consiga hacer... Hacerme más bien Con una montura de caballo Vamos a registrar todo esto Como si no hubiese un mañana Ya os lo digo Vamos a ir allí hasta el fondo Los próximos días pues avanzaremos por la izquierda Por el fondo Y ya iremos viendo Vamos a comer algo porque estoy canino Dos y medio Dos y medio Y con esto completamos Perfecto Ya se me están acabando los pescaditos Así que en el próximo episodio Lo que vamos a hacer es Establecernos Básicamente Limpiar toda la zona De los laterales Poner nuestra base En condiciones Y cuidado No se nos queme aquí esto Tenemos lava también Tenemos agua Con lo cual yo creo que es una zona Bastante buena Para poder plantar Y hacer todo tipo de cosas Tenemos la playa Justo allí atrás Con lo cual No nos viene nada mal Y bueno en este tipo de montaña Y hemos visto que hay bastantes materiales Y biomas Y aquí abajo A ver Que seguro que también hay cosillas chulas Pues como veis Una minilla Con colegas Muercelaguitos Y esas cosas Que seguramente también bajaremos En el próximo episodio Porque necesitamos hierro Para hacernos la armadura Y avanzar rápido por aquí Bueno dado que Que llevo un par de episodios En el otro lado Este sería el tercero Y nos venimos aquí A la nueva zona Voy a intentar avanzar Un poquito más rápido Para recuperar el tiempo Que hemos perdido Y en el siguiente día Pues No se No se Haremos de todo De momento vamos a instalarlos Así sin más Aquí en lo alto No se si limpiar un par de No Vamos a ver De momento la cama ahí Vamos a coger los cofres Y ponemos tal que Una aquí Otra aquí Y tú crack Ven aquí Que te vamos a poner Aquí hay Pegadito Entonces a ver Madera Madera Vamos a intentar colocarlo Lo mejor posible Madera Todos estos son Tronco, tronco Madera, madera Roca Granito Bueno en fin Es que esto Esto va a ser una locura Aquí tenemos arena Esponja por aquí Y yo creo que bloque Ya tenemos así Más o menos apañado Y aquí lo que vamos a hacer Es meter todos Los saddles Semillas Cosas de comida Así un poco a tope Esto no lo dejamos por aquí Esto no se ni donde ha salido Esto que son Losas Las losas Aquí 29 losas ¿De donde he sacado 29 losas? Sinceramente no lo se Vale, entonces Los hornos Nos ponemos uno aquí El otro lo pongo Encima Si me deja Ahí estamos Pongo uno por aquí Y otro por aquí Vale, ahora necesito buscar Más carbón para Para iluminar toda esta zona de aquí Y que no vayan saliendo Bichejos Vale, entonces Colocado todo esto Cogemos la roca Y nos vamos a hacer unas Unas paredes Claro, esto debe ser Pulida Esto es roca pulida, ¿verdad? Y al cogerla se convierte en normal Ok Vamos a verlo Vamos empezando a hacer Una habitación Normal y corriente Para protegernos de los bichos Eso por ahí Eso por aquí ¡Que me esquivosco! Vale, vamos a ver Esto aquí Vale, si pongo uno ahí Pongo otro ahí No tengo más roca Vamos a pillar más roca De hecho, lo que vamos a hacer Es pillar la roca de aquí al lado Así nuestra montañita está intacta Toda esta la vaciamos No tenemos que irnos muy lejos tampoco Incluso te digo una cosa Si nos lo planteáramos Nos podemos limpiar La zona de interior De aquí dentro Dejar por fuera La estructura que está Y nos hacemos Una casa piedra Directamente Nos haríamos bastante tiempo La verdad A ver Cogemos por aquí Por aquí Y que misterios habrá En esta nueva isla ¿Ves? Yo creo que esto Un pequeño cincelado Y demás Podría ser una bonita casa Tranquilamente Pero de momento La asaltamos Eso es Vale, lo llevamos un poco más A ver si hago ya Consigo el hierro Para picar mucho más rápido Hacer todo esto más rápido Vale, yo creo que con esto Ya está anocheciendo Bueno, más bien está atardeciendo La noche no creo que llegue Muy tardando 38 En un momento Así coloco esto aquí Fuera esto de aquí Esto aquí De momento voy a cerrar todo Como no hemos pillado ninguna puerta Vale, pues esto cerrado así Claro que no hemos pillado puerta Pero la podemos hacer en un momento Esto lo ponemos aquí Oh, como vuela, ¿no? La cajita con las herramientas y todo Bueno, 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 bueno Y necesitamos madera A ver Madera esta oscurita Y esto si no me equivoco Era así, ¿verdad? Me hace tres puertas Bueno, pues tres puertas Esto lo ponemos tal que Así Así Y aquí vamos a ponerlo En la entrada Es como un poco alto, ¿no? Vale, dejamos esto por aquí La verdad es que con el par de texturas este me mola, ¿eh? Mira la puerta Como se ve Bueno, pues lo dicho Vamos a irnos a dormir tranquilamente Y en el próximo episodio ya empezaremos a hacer Lo que viene a ser Como se ve, nunca me acuerdo Los corralitos estos Las granjas de pollos Las granjas de cerdos De vaca De todo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao Y más rápido Te verás todo a tu piel